Hola, estoy listo para contestar sus preguntas y me dice Mari Pineda. Buen día, doctor. ¿Me podría decir si hay una edad límite para donar órganos? Es una buena pregunta, Mari, a la cual no te tengo una respuesta definitiva. Lo que invito a todo mundo es que no importa la edad que tengas, dones tus órganos. Porque inclusive si no se puede utilizar, a lo mejor es alguien de mayor edad y no tiene un corazón muy sano, se puede utilizar las córneas o a lo mejor los riñones. El caso es que todos nos anotemos para ser donadores porque le vas a salvar una o varias vidas a una o a muchas personas. Luis Arce, me diagnosticaron tráqueo laringitis aguda. ¿Qué quiere decir eso? Inflamación de la tráquea y de la laringe. Tuve un tratamiento en dos partes pero me intoxiqué y ya no tomé nada. Desde entonces a veces se me inflama detrás del oído y me duele la garganta. No puedo tomar analgésicos ni jarabe porque soy hipotiroidea y me intoxico. ¿Me recomienda quitarme las anginas? Luz, yo creo que en tu caso hay que individualizarlo. ¿Por qué no vas a ver a un otorrino que te diga exactamente qué hacer? A lo mejor te va a hacer un exudado faringio para ver si tienes algún tipo específico de bicho que lo puedan matar. Hay que ver si están crecidas tus amígdalas y si es necesario quitarlas. Ceci Gómez dice, doctor, una amiga me recomendó tomar vinagre de manzana en ayunas para preliviar los problemas digestivos. Es verdad, es falso, no hagas caso. Haz de cuenta, si tienes una ulcea o tienes gastritis, es como una herida. Échate vinagre en una herida y tú dime cómo te duele. No sirve de nada, no hagas necedades. Esta amiga pregúntale qué títulos tiene, estudió medicina, qué especialidad tiene, es nutrióloga. No sirve de nada. Lucy Córdoba. Oye, y para amigos así, mejor enemigos. Lucy Córdoba. Doctor, ¿es posible que un bebé nazca sano y enfermarse de distrofia muscular? Pregunto por qué una amiga tuvo a su hija, estaba bien, le dijeron que contrajo la enfermedad debido a una fiebre alta. No, la distrofia muscular es una enfermedad genética. Ya la traía en los genes el bebé, no tuvo nada que ver con la fiebre alta. Esto ya venía programado en sus genes. Me parece muy interesante que me pidan que les disipe este tipo de dudas. Espero poderlos ayudar y estoy aquí listo para contestarles a ustedes aquí en Sale el Sol. Escríbanme a mi Facebook o mándenos preguntas directo a Sale el Sol. Nos vemos. Viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.